Muy buenos días a todos. Hoy, 26 de diciembre, recordamos a San Esteban, el primer mártir cristiano. Su testimonio ha sido siempre muy valioso para la Iglesia. Fue designado como uno de aquellos primeros siete diáconos que descargaron de los trabajos materiales a los apóstoles y se encargó también de cumplir su papel en la predicación del Evangelio. Por dar testimonio de Jesús resucitado e imitando la pasión del Señor, murió apedreado en Jerusalén. Los invito ahora a que comencemos con la lectura y reflexión del Evangelio del día de hoy. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esteban, lleno del Espíritu Santo, con la mirada fija en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra de Dios Reflexión La liturgia prolonga la solemnidad de la Navidad durante un tiempo de particular alegría para todo el pueblo de Dios. Durante esta octava privilegiada, se nos irán mostrando varios insignes testigos de Cristo. El primero de ellos es Esteban, uno de los siete diáconos elegidos por los apóstoles como sus ayudantes cualificados en la conducción de la iglesia de Jerusalén. El elemento predominante en el relato de su martirio es el múltiple paralelismo que se establece entre la muerte de Cristo y la de su fiel discípulo. Mientras él moría, un joven llamado Saulo comenzaba a aproximarse a Jesús, quien muy pronto llegará a ser su luz y su vida. Hoy de la lectura del oficio divino vamos a escuchar del libro de los hechos de los apóstoles el martirio de San Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder sobrenatural, obraba señales y prodigios entre el pueblo. Algunos de la facción llamada de los Libertos y algunos sirenenses y alejandrinos y otros de Cilicia y del Asia preconsular se levantaron a disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Por eso sobornaron a algunos para que presentasen esta acusación. Nosotros le hemos oído proferir blasfemias contra Moisés y contra Dios. Así excitaron los ánimos del pueblo, de los ancianos y de los escribas. Luego, cayendo de improviso sobre él, lo arrebataron y lo condujeron ante el consejo. Allí hicieron compadecer testigos falsos con esta acusación. Este hombre no cesa de hablar contra el lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que ese Jesús nazareno destruirá este templo y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo pusieron en él los ojos y vieron su rostro como el de un ángel. El sumo sacerdote le preguntó, ¿Es verdad lo que estos dicen? Él contestó, Hermanos y padres, escuchada. Nuestros padres tuvieron consigo en el desierto el tabernáculo del testimonio. Así lo había dispuesto el que mandó a Moisés fabricarlo según el modelo que le había mostrado. Nuestros padres lo recibieron en herencia y lo introdujeron bajo la dirección de Josué en la tierra que ocupaban los gentiles, a quienes Dios arrojó para dar lugar a nuestros padres. Y así hasta los días de David. David halló gracia ante los ojos de Dios. Pidió el privilegio de construir morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien se la edificó, aunque ciertamente el Altísimo no habita en casas construidas por los hombres como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es escabel de mis pies. ¿Qué casa me vas a construir? Dice el Señor. ¿O cuál va a ser el lugar de mi descanso? ¿No soy yo quien ha hecho todas estas cosas? Hombres de dura servis, que cerráis obstinadamente vuestro entendimiento y vuestro corazón a la verdad. Vosotros habéis ido siempre en contra del Espíritu Santo. Lo mismo que hicieron vuestros padres, hacéis también vosotros. ¿A qué profeta dejaron de perseguir vuestros padres? Ellos quitaron la vida a los que anunciaban la venida del justo, al cual vosotros habéis ahora traicionado y asesinado, vosotros que recibisteis la ley por ministerio de los ángeles y no los guardasteis. Esteban, por su parte, lleno del Espíritu Santo, con la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a su diestra y exclamó, Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Ante estas palabras, con gran gritería, se taparon los oídos, embistieron todos a una contra él y sacándolo a empellones fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba con estas palabras. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Saulo, por su parte, aprobaba su muerte. Responsorio Esteban, siervo de Dios, a quien apedrearon los judíos, vio los cielos abiertos y al punto entró en ellos. Dichoso mortal para quien los cielos se abrieron. Cuando era destrozado, por la fragosa tempestad de piedras, vio en las profundidades del cielo una intensa claridad. Dichoso mortal para quien los cielos se abrieron. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias.